La palabra de hoy es remain, remain. Remain significa permanecer, quedarse. Es en muchos casos un sinónimo más elegante por stay. Permanezcan calmados, stay calm, stay calm. Pero también se oye, remain calm. Me quedé en el país por una semana. I stay in the country for a week. O I remain in the country for a week. Eso queda por verse. Es famosamente expresado en inglés de este modo. That remains to be seen. That remains to be seen. Remain también puede ser una manera de expresar seguir siendo. Úsenlo. Se separaron pero siguen siendo amigos. They broke up but remain friends. Pero esto puedo decirlo en varias maneras. They broke up but are still friends. They broke up but stay friends. They broke up but continue to be friends. Esto sigue siendo nuestra prioridad principal. This remains our top priority. This remains our top priority. Remains como sustantivo plural es usado para referirse a los restos, especialmente de una persona o animal. Sus restos fueron cremados. His remains were cremated. His remains were cremated. Ahora oirán las oraciones de este video para que afinen su oído. They broke up but continue to be friends. Jesús. Jesús Forest en azar. El amor.